El primer disco de Queen, llamado Simplemente Queen, salió publicado el 13 de julio de 1973. Fue grabada en los estudios Trident de Londres y contiene temas poderosos como Keep Yourself Alive, Lair, My Fairy King, y una primera versión instrumental de Seven Seas of Rye. Pero quizás pocos sepan que para la banda, este fue un disco que no les gustó del todo, y hasta le definieron como un álbum lleno de cosas inútiles. Recordemos que los productores del disco fueron Roy Thomas Baker junto a John Anthony y el mismo Queen. Una vez completadas las grabaciones y el resultado, los miembros de la banda le dijeron a Bo que ese no era exactamente el resultado que se esperaban, sobre todo en lo que se refiere al sonido. Baker les aseguró que eso se podría cambiar en la fase de las mezclas, pero Brian May sabía que esa no era la manera de arreglar las cosas, y que una vez mezclado, los problemas de sonido seguirían existiendo. Y así fue, el sonido de la guitarra de Brian May era uno de los puntos flojos que a la banda no terminaban de convencerles, especialmente al guitarrista. En el caso del sonido de la guitarra, hubo una discusión de si era bueno usar las multipistas o no. Era muy común que al momento de grabar un solo de guitarra, se repitiera para posteriormente unirlas, y hacer que el sonido sea aún más rico. A veces esto era muy efectivo, pero otras veces no. En el caso del primer álbum de Queen, Brian quería que se incluyera una única pista de su guitarra para sentir la agresividad, la personalidad y el sentimiento de esas notas musicales. Pero a las finales no fue así. El disco se llenó de repeticiones y multipistas de guitarra que según el guitarrista, fueron completamente inútiles, pues hicieron que el sonido se endureciera. Sin embargo, ese disco representó lo que era Queen en ese momento, una banda que todavía estaba en la búsqueda de un estilo propio. Otro problema que encontró Brian May en el primer disco de Queen, fueron las mezclas de la guitarra eléctrica con la guitarra acústica. Por ese tiempo no se acostumbraba a mezclar sonidos de guitarra eléctrica con acústica, simplemente porque la primera era más ruidosa que la segunda. Pero nuestro amigo Brian, creía que esto se podía solucionar haciendo un buen balance en las mezclas. Y un ejemplo de ello fue la canción de Night Comes Down, en donde la base fue hecha con una guitarra acústica, y las armonías con la guitarra eléctrica. Este tema le hizo comprender a Brian y a la banda, de que podían hacer música siguiendo sus propias reglas. Y para terminar, a los muchachos de Queen tampoco les convenció mucho grabar en la Trident Studios, que si bien por ese periodo era un estudio muy moderno y a la vanguardia, al mismo tiempo les pareció que su sonido estaba muy apagado, que no era potente. Lógicamente, esto con los años cambió, y el sonido y las mezclas en los álbumes de Queen mejoraron considerablemente. Y seguramente hoy en día escuchando ese primer disco de Queen, uno puede darse cuenta que efectivamente, el sonido no estaba al máximo de su potencialidad, y hasta se escucha algo extraño. Pero aún así, el disco posee una magia especial y unos temas que ya te hacían pensar que estos muchachos, algún día llegarían lejos. Gracias por ver el video y esperaré sus comentarios acerca de esta curiosidad del primer disco de Queen. No olviden suscribirse, y no olviden poner su like para que el algoritmo de YouTube promocione mejor estos videos de nuestra banda favorita. Yo soy Rosa Melano de Loquendo, y les digo que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen.